Siguiente en este bloque, y Tauro está saliendo de Capri y tenemos a Plutón también ahí, entonces tenemos dos planetas extraños y pues no lo digo por Héctor Infanzón, un abrazo a mi amigo, pero resulta que sí necesitan renovar, fíjense, un Tauro con el Plutón ahí significa renovar, trascender y demás, quitarse el duelo, empezar a ser más expansivo porque siempre dicen, este proyecto me funcionó y no lo dejan. No, tienen que abrir fronteras, ver en lontananza, esa palabra significa ver más allá de los horizontes. Y vámonos con Albitar.